Y el juez del Tribunal de Tierras de Barahona, Juan Domingo Méndez Quesada, anuló 200 deslindes fraudulentos y reconoció los derechos del Estado en la parcela 40 del Distrito Catastral Nº 3 del municipio de Enriquillo. La información fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa de la Procuraduría, el cual destaca que esta parcela, con la cual se recuperan 4.530,6 tareas en Bahía de las Águilas, es la de mayor exención de playa y vocación turística. Las conclusiones presentadas por el abogado Eudalice Ruiz Peña en cuanto al fondo fueron rechazadas por lo que el Tribunal dispuso la anulación de los trabajos de deslinde, subdivisión y transferencia presentados por el agrimensor Orlando Lorenzo Gómez Gómez, con relación a varias designaciones catastrales en la provincia Pedernales. En la sentencia, Lourdes Altagracia Contreras Alcántara y Virgilio Ezequiel Vargas Almonte, quienes solicitaron deslindar con un título fraudulento alegando haberlo adquirido del Estado, fueron condenados al pago de las cosas civiles a favor de los abogados particulares del Estado Dominicano.